Posiblemente las mejores historias del planeta de los simios fueron contadas en las primeras 5 películas hechas de 1968 a 1973, incluyendo la última trilogía que comenzó en 2011 con Revolución. Ahora, con Un Nuevo Reino en 2024, sumarían 10 películas, entre ellas un fallido reboot del 2001. Si te consideras fan de la saga, esta película abre claramente la posibilidad de una nueva trilogía, y no dudo que te guste porque la película no es mala. Pero si no eres tan fanático, tal vez te quedes con la sensación de que, a pesar de los excelentes efectos especiales, hay una sensación rara de que estamos viendo más de lo mismo, pero reciclado una y otra vez. Han pasado 300 años desde la muerte de César, el simio que ganó la guerra decisiva en la Tierra. Lugar en el que ahora los simios son predominantes y tienen una inteligencia superior a la de los humanos que perdieron la capacidad de hablar y de pensar, lo que los obliga a vivir recluidos lejos de la civilización que en algún momento construyeron, pero que no supieron valorar. Ahora un joven simio llamado Noah se ve envuelto en problemas al encontrarse con una mujer humana, la cual deberá ayudar si quiere rescatar a su clan. El cual fue secuestrado por Proximus, un rey mono muy inteligente que quiere suplantar a César a base de la manipulación y su misión. El planeta de los simios Nuevo Reino es una película cumplidora, palomera y entretenida, tiene buenos efectos especiales y hasta una clara pero sencilla reflexión inminente acerca del ser humano. Yo creo que esta franquicia en especial ya llegó a un punto donde los efectos de cómo se mueven estos monos y sus facciones se ven increíbles al grado de pensar que casi son reales. Estos personajes simios son tan humanos, por decirlo de alguna manera, que cada uno tiene una personalidad diferente, diálogos inteligentes que definitivamente crean una empatía inmediata con el espectador. Además también nos brindan una experiencia más inmersiva porque realmente crees que los monos pueden hablar y que están ahí, o sea, te la crees. El director hace que esto sea posible ya desde hace muchas películas anteriores de esta saga, ¿no? Y bueno, pues obviamente también demuestran una empatía por la naturaleza y eso los hace ver mucho más orgánicos. No por nada, esta franquicia ya lleva nueve películas y un reboot de Tim Burton que, por cierto, no tuvo tanta suerte en el 2001. A pesar de todo esto, sentí que la fórmula ya está algo desgastada y me parece que los guionistas están recurriendo al pasado para recontarnos nuevamente lo que vimos en las primeras películas de los 60s y 70s. Obviamente con la ventaja de contar con nuevos efectos especiales impresionantes de última generación, pero repitiendo el ciclo de ideas sin una verdadera innovación o evolución de la franquicia. Y la verdad es que no digo que esto esté mal, pues a veces por innovar tanto han llegado a destruir sagas completas, ¿no? Como lo que le pasó a Star Wars, Los Caballeros del Zodíaco y su última película, o Transformers que también ya se ha vuelto pan con lo mismo. Para los que no somos tan fan de la saga, puede que Nuevo Reino sea una experiencia algo lenta, ya que dura más de dos horas, y los excesivos diálogos explicando el origen de los personajes o cosas del pasado, la verdad es que no ayudan mucho al ritmo de la película. Posiblemente esta sea de las películas con menos acción de la nueva franquicia desde que salió Revolución del 2011. Ahora, esto no quiere decir que sea una mala película, es entretenida, la historia te presenta muy claramente a los personajes, hay un desarrollo de cada uno de ellos, y creo que los efectos son de 10. Pero más que una película completa, se siente como un capítulo más, un eslabón que te deja con ganas de algo mucho más grande, y esto seguramente es parte de la estrategia de los estudios para comenzar una nueva trilogía. También me parece que al ver un montón de monos en pantalla, pues esperabas más momentos de humor para compensar los enormes diálogos entre personajes que a veces se hacen algo tediosos. Sin embargo, casi toda la película tiene un tono serio y dramático. Hasta cierto punto, a mí sí me gustó el detalle de los diálogos, porque profundizan en la historia en vez de meter solo acción, acción, acción. Pero creo que muchas personas van a sentir esto un poco aburrido y hasta serio. Falta ese equilibrio entre la reflexión profunda y la acción que le hubiera dado una experiencia mucho más inmersiva para que no decaiga el interés en el segundo acto por su exceso metraje. La verdad, a media película como que a mí me dieron ganas de haber elegido otra que andaba por ahí en cartelera, incluso era mexicana, y por eso dije, híjole, no vaya a ser un churro, así es que no la vi. Consideremos que yo no soy un gran fan de esta franquicia y como cinéfilo la sentí como otra más de esas domingueras que posiblemente olvides saliendo del cine. Mi calificación para El planeta de los simios su nuevo reino es un 6.5. No es memorable, sin embargo me gustó esa pequeña reflexión que me parece que Avatar la expresa mucho mejor en sus películas. En ambas hay algo muy claro, que el ser humano es el único ser sin escrúpulos que no tiene ni respeto por sí mismo ni por la naturaleza. Por supuesto que ya hay pasos en la evolución y conciencia humana al no tener circos con animales sacados de su entorno simplemente para ser usados para entretener, suplementos y opciones de alimentación a base de plantas para evitar matar tanto animal en los rastros y propuestas de cambiar nuestro auto por bicicletas como lo que está sucediendo en Holanda. Y esto obviamente para controlar nuestra misma contaminación. Sin embargo, todos sabemos que eso aún no es suficiente y falta que trabajemos mucho desde nuestra propia casa y nuestros hijos sin esperar a que un gobierno o alguien haga algo por la naturaleza. Para que así, con ese respeto que le transmitimos a los más pequeños, podamos convivir justamente con todo lo bello de este planeta en vez de destruir a cada paso y que, bueno, esos pasos los llamamos erróneamente progreso. Hay una frase que me gusta mucho que dice lo siguiente y que va muy ad hoc con este tipo de películas. Solo cuando el último árbol esté muerto, el último río envenenado y el último pez atrapado, te darás cuenta que no puedes comer dinero. Y ahí es donde surge la pregunta. ¿Qué pasaría si hubiese una revolución o una rebelión así por parte de otra criatura que empezara a pensar y a tener conciencia? Posiblemente una guerra entre simios pensantes y humanos terminaría en algo parecido, donde los monos nos demostrarían que ellos tienen mucho más empatía y respeto, por supuesto, con todos los seres de este planeta del que nosotros tuvimos con ellos mismos. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y también escriban cuál creen que es la mejor película del planeta de los simios que han visto en toda la franquicia. Si te gustó el video, deja tu pulgar arriba, suscríbete al canal y ya sabes, no cuesta absolutamente nada activar también la campanita que está ahí al lado. Si quieres apoyarme, abajo aparece también el botón de unirse por una pequeña cantidad mensual, puedes aportar algo para estos videos o si lo prefieres, déjame un super chat. Ahí abajo hay un corazoncito con un signo de pesos y puedes dejar la cantidad que tú gustes. Mi nombre es Nes, que la unipresencia me los bendiga a todos. Chao, bye. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau.